Con un majestuoso acto a la altura del renovado Centro Histórico de Valladupar, fueron inauguradas las obras de la rehabilitación de malla vial y espacio público que se construyeron en este sector tan importante de la ciudad, con la cual se da un paso relevante para la implementación del sistema estratégico de transporte público de la capital del Cesar. Con esta obra, el Centro Histórico y Patrimonial de la ciudad se transformó en un espacio agradable y de encuentro para las familias vallenatas. Los 4,5 kilómetros de malla vial, 31.771 metros cuadrados de espacio público, las más de 1.200 trinitarias sembradas y los 53 árboles plantados en el sector permitieron embellecer el corazón de la capital mundial del vallenato, impactando de manera positiva a 23.000 personas del área de influencia y 450.000 habitantes de la ciudad. Realmente podemos ver en cada metro cuadrado de intervención que hicimos en la rehabilitación del Centro Histórico, la fidelidad y la misericordia de Dios. No nos dejó solos, a pesar de la complejidad y lo desafiante que era hacer esta intervención en un año de pandemia, con los comerciantes encima, con los residentes un poco inquietos, además a quienes le agradecemos la paciencia y el acompañamiento. En el evento, que fue desarrollado en la Carrera Quinta, un calle 15 esquina en la Iglesia de la Inmaculada Concepción, el alcalde Enmeyo Castro González se sumó al fervor de la ejecución. La invitación es a reconocer todo el trabajo que hicieron todos los actores políticos, todas las personas que contribuyeron, los contratistas y por supuesto los comerciantes con su paciencia y usted, doctora Catrisa, que actúa bien hacer esa importante tarea durante mucho tiempo y hoy recoge estos frutos. Desde la Administración Municipal, pues aquí siempre contará con nuestro apoyo y por supuesto, también contará con ese respaldo de poner a funcionar esos buses totalmente amigables con el medio ambiente, en el cual nos hemos puesto de acuerdo en beneficio para la ciudad. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10, número 13 C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.